Gustavo, pues la fundación que se ocupa de ayudar a los niños y a las personas que tienen alguna discapacidad, por difícil que sea, cuéntenos de esta maravilla de cirugías plásticas, que todo este equipo que conforma la fundación está realizando. Bueno, el Centro de Cirugía Especial de México realiza cirugías gratuitas para niños que tienen malformaciones o deformidades graves. Estas malformaciones o deformidades pueden ser en cualquier parte del cuerpo externa. Todas aquellas que tienen que ver con problemas desde el nacimiento o problemas adquiridos por accidentes, traumatismos, cáncer, etc., podemos atenderlas. Estamos hablando de enfermedades por nacimiento, ¿cómo cuáles? Bueno, todas las deformidades de tipo de labio leporino o más grandes que hay en la cara, o malformaciones de brazos, de piernas, de cadera, rodillas, columna. Doctor, ¿es muy recurrente el tipo de nacimientos con malformaciones? Sí, nacen 67 mil niños al año en México con malformaciones congénitas. ¿Es hereditario, doctor? ¿Es porque el embarazo fue descuidado? ¿Cuáles serían estas razones, según su experiencia? Algunos casos son problemas de cromosomas, de genes, incluso hereditarios, pero en algunos otros casos no hay una causa en especial. Y uno de los grandes problemas en México es que las mujeres no llevan un control de embarazo adecuado. Muchas mujeres van al hospital el día del parto, entonces no se les dio medicamentos, no se les dio vitaminas, no se les cuidó, no se hizo ultrasonidos. O muchas mujeres no saben que están embarazadas y en las primeras ocho semanas, si toman algún medicamento o están expuestas a un riesgo de producir malformaciones, no saben. Una radiación, una radiografía, lo que sea, no saben que están produciendo un daño al bebé porque ni siquiera saben que están embarazadas. Doctor Salvador Mercado de Vistán, muchas gracias, muchas gracias a ustedes. Y por favor, atiendan a este llamado porque van a salvar a muchos niños que van a mejorar. Muchas gracias.